Navidad Navidad, que nos visita como siempre, hoy alumbraron mi ciudad, con luces tan intermitentes, que nos dejan ver solo la mitad. Navidad, al otro lado del planeta, hay algún niño que sin pan, sigue mirando las estrellas, dejaré de ser un poquito yo para ser aquel... Navidad, 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 este año perdiremos un regalo, que este mundo diga en paz. Navidad, 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 este año marcaré mi calendario de una eterna Navidad. Navidad, para el que cruza la frontera, para el que no puede cruzar, para el que muere en la patera, no nos dejan ver más que la mitad. Navidad, Navidad, para el que duerme con el frío, y se refugia en un portal, como Jesús cuando era un niño, dejaré de ser un poquito yo para ser aquel... Navidad, 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 este año perdiremos un regalo, que este mundo diga en paz. Navidad, 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 este año marcaré mi calendario de una eterna Navidad. Navidad, 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 este año perdiremos un regalo, que este mundo diga en paz. Navidad, 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 este año marcaré mi calendario de una eterna Navidad. Navidad, 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 sin tardar, si nos golpeamos un regalo. Navidad, 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 invitar el regalo, que estamos en paz y estamos en paz. Navidad. Gracias por ver el video.